Vamos a empezar, muy buenos días a todos, siendo las 10 horas con 15 minutos del día 23 de mayo del año 2022 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalo, Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad a lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalo, Jalisco, le solicito al Secretario Técnico de esta comisión pasar lista de asistencia en efecto de verificar si existe coro un legal para la realización de la presente sesión. Como lo indica, Presidenta, el Presidente de la Mota de Asistencia Regidora, su licenciatura de García Venero. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Regidor Juan Carlos Villanueva Salazar. Presente. Regidor Manuel Nájera Márquez. Presente. Le informo, Presidenta, que se encuentra la mayoría de los empegados de esta comisión. De conformidad que lo establecí en el artículo 51 del reglamento interno de las comisiones de sesiones de Ayuntamiento a la Jalisco, se declara coro un legal para asesinar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan. Secretario Técnico. Y el segundo punto del orden del día procedo a dar lectura del mismo. Uno, lista de asistencia, verificación y declaración del coro un legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Cuatro, análisis y en su caso aprobación del objeto conmemorativo por el noncerro universal de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Cinco asuntos varios, seis fechas de celebración de la próxima sesión y clausura de la misma. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Informo, Presidenta, que el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúa con el orden del día, Secretario. El siguiente punto del orden del día es aprobación del acta anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la séptima sesión de la comisión con fecha 27 de abril de 2022. Por lo anterior, los que estén por la afirmativa de la aprobación del acta a favor de manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúa con el orden del día, Secretario. Por lo anterior, Presidenta, el cuarto punto del orden del día es análisis y en su caso aprobación del evento conmemorativo por el 11º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ok. Se los platico así, perdón, en lo económico de manera muy breve. El próximo 10 de junio tenemos la conmemoración de la última reforma que se hizo con respecto a materia de derechos humanos, donde se instaló el principio por persona. Entonces, esto en la cuestión de civismo es muy importante porque nos da esta pauta para que la gente tenga la oportunidad de ampararse y sobre todo prestar principal atención con los derechos que se mencionan en el documento que les estoy enviando. En la parte del inciso número 1, 2, 3 y 4, y ahí ya manifiestan cuáles son los derechos que están como siendo tomados en cuenta para que las personas puedan defenderse de una mejor manera y sobre todo porque con esta reforma también se elevaron a nivel de tratados internacionales. Entonces, lo que se pretende hacer es un acto conmemorativo, estamos nada más confirmando si sería el 10 o el 11, ¿verdad? El 11, sería el sábado 11. Sábado 11. Se van a invitar algunos colectivos y se va a hacer como un pliego petitorio de algunas cuestiones que quisieran externar y si bien no recuerdo, ¿te confirmaron la asistencia o no? Sí, se invitó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos a que asistiera, nos confirmaron su asistencia y lo que se trata es hacer como un evento conmemorativo donde los colectivos del municipio o también organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la promoción de los derechos humanos puedan hacer como un pliego petitorio y junto con los niños de la escuela y demás, se habló con el director de la primaria Niño Antiguero, porque Postondorano tiene como muchos lugares donde se ha visto como una pinta de murales y demás, digo, como el municipio está complicado, estuvimos revisando y demás, y por ahí se habló con el director y ofreció la barra exterior de la barra parimetral de la primaria. Entonces, lo que se pretende es convocar también a muralistas de aquí del municipio y hacer unos murales en referencia a los derechos humanos para que con algunos derechos como por ejemplo la educación, la salud y demás, que a lo mejor cuando pases o veas porque ese es un punto fino a Suárez que mucha gente transita para llegar al centro de aquí de la plaza y demás, poder hacer como que sea un recordatorio de lo importante de lo que es la cultura de la paz que tanto hace falta ahorita aquí en el municipio de la violencia y de todo lo que está pasando para poderlo manejar y hacer como un acto conmemorativo. Se planeó el día sábado 11 a las 11 de la mañana. Entonces, pues la idea es que sí estén presentes cosas. Sí, también sería muy importante. Inclusive, nosotros ya hablamos con algunos colectivos y algunos de los muralistas, pero obviamente si ustedes sugieren que alguien más esté interesado en participar en el proyecto, pues con toda la apertura y la amplitud para que se sumen. Y pues es básicamente en un sociedad que hace falta. Sí, lo queremos sacar nada más. El pliego de hecho se está planeando como para entregarlo en la sesión de junio. Se va a invitar al presidente, no sabemos si puede asistir o no, pero si no se va a hacer como una minuta de lo que manifestaron los colectivos, los propios niños de la escuela y demás. Y a lo mejor entregarlo, se va a entregar al pleno y entregarle también un tanto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sería para la sesión de junio. Entonces, pues era ponerlo a su consideración. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna aportación? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia y demás? No, está bien, de acuerdo. Aunque vayamos nosotros, sino que vamos. Sí, de hecho tienen que ustedes ahí. Porque es como parte de la promoción del civismo que se está dando y que de repente no hay como tantos actos como en este sentido y creo que es importante ponerlo, pues darle promoción y que sea como algo que se esté dando vigente porque se necesita. Entonces, la idea es hacerlo como en un acto con motivo. En principio se ha pensado como una sesión solemne, pues es una fecha bastante importante, pero luego también es complejo y demás. Y dijo la regidora, pues mejor nada más que seamos los de la comisión, lo ponemos como a consideración de los regidores de la comisión y se estaría realizando de esa manera, que si tienen ustedes, se van a invitar al presidente municipal y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos a terminarlo de la pinta de Morales y la entrega y sería planeado para ese día. Entonces, nada más pues sería que lo pusieras a consideración. Sí, y sobre todo porque de alguna manera, pues hemos visto como dice aquí, ha estado complicada la cuestión de las sesiones solemnes, luego nos metemos de repente en arroyos con relaciones públicas y lo que se pretende también es como una cuestión muy directa con la sociedad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, al incluir a colectivos, a las escuelas y demás, estamos logrando este punto. ¿De acuerdo? ¿A qué va? Bueno, entonces... Entonces, si quieres nada más para que lo prueben como conjunto y para cuando hagamos la pregunta ya esté integrado. Ok, entonces te lo leo de aquí para... No, no, porque someto a... Bueno, someto a su elevada consideración si nos aprueban este proyecto y pues si están a favor del mismo, manifiéstelo levantando la mano, por favor. El punto es aprobado, regido, por unanimidad de los presentes. Secretario técnico, continúe con el orden del día. Como lo indica, Presidenta, el punto número 5 del orden del día es asuntos varios. Compañeros regidores, les pregunto en este momento, ¿me pueden informar si alguien tiene algún asunto vario a tratar? Presidenta, le informo que no hay asuntos varios a tratar. Ok, secretario técnico, continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto número 6 del orden del día es celebración de la próxima reunión y cláusula de la reunión. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión de Iglesia de Festividades Cívicas, de Espectáculos Públicos y Crónica Municipal. Siendo las 10 horas con 24 minutos, del día 23 de mayo de 2022, encontrándose presentes, la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado se da por concluida la presente sesión de la Comisión. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Gracias.